hola muy buenas tardes vengo a recordarles bueno mencionarles porque creo que no he compartido nada sobre eso pero vengo a mencionarles que el 25 de noviembre van a venir a tocar a delicias mintfield valgur y diles que no me maten este evento es traído gracias a nortechida y la ola última que son dos promotoras de juárez y hoy es un buen día que es la promotora es la colectivo en la que yo trabajo y pues nada este colectivo lo empezamos varios amigos y yo este año para empezar a hacer shows aquí en delicias y empezar a mover música independiente aquí en delicias y pues nada si les gusta la música alternativa del rock del showgaze el novice vengan y si ya conocen a las bandas no se pierdan el show es el 25 de noviembre 200 pesos en preventa y aquí les dejo el link de los boletos y 250 y en taquilla para que le caigan vénganse